Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil, en este vídeo vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial TxB' más 2x' más Tx igual a T con la condición inicial de que x en 0 es igual a 0 es una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea y no es de coeficientes constantes ni es de Cauchy-Euler pero se puede resolver con transformada de Laplace lo primero que hay que hacer cuando aplicamos método de transformada de Laplace es calcular la transformada de cada término por separado entonces calculamos la transformada de Laplace de cada término aquí donde aparece este 2 el 2 que es constante lo podemos sacar de la transformada de Laplace por eso lo dejamos aquí afuera y ahora lo que hay que hacer es calcular cada una de estas transformadas de Laplace y para eso hay que recordar primero las fórmulas de las transformadas de la segunda derivada y la primera derivada de x estas de aquí son las fórmulas ya las hemos visto en muchos videos anteriormente y para simplificar un poco la notación vamos a representar la transformada de Laplace de x simplemente como L entonces aquí vamos a colocar una L y aquí también y también vamos a sustituir el valor de x 0 que es el valor de x en 0 cuando te vale 0 y eso es igual a 0 entonces en este caso aquí pondríamos un 0 y aquí también pero bueno el 0 no se escribe así que este término se quita y este término se quita entonces aquí arriba nos va a quedar simplemente ese cuadrada L menos x prima en 0 este hay que seguirlo escribiendo porque no tenemos el valor de x prima en 0 esa condición inicial no nos la están dando así que lo dejamos por aquí indicado y en la parte de abajo nos va a quedar SL menos 0 pero el 0 no lo ponemos así que nada más dejamos SL bueno para poder sustituir en la ecuación diferencial necesitamos calcular la transformada de T por la segunda derivada esa transformada todavía no la tenemos tenemos únicamente la transformada de la segunda derivada pero aquí hay una T multiplicando así que aquí lo que vamos a hacer es usar esta fórmula de acá la transformada de T por una función es igual a menos la derivada respecto de S de esa función así que aplicamos esta fórmula donde la función va a ser x prima así que tenemos que la transformada de T por x prima va a ser menos la derivada respecto de S de la transformada de X prima ahora hay que calcular esta derivada sustituimos aquí el valor de la transformada de X prima que es S cuadrada L menos X prima en 0 y entonces hay que calcular menos la derivada de esta expresión pero aquí hay que tener cuidado porque la L es una función que depende de S ya que la L es la transformada de Laplace de X y una transformada de Laplace es una función de S así que tenemos una función de S multiplicada por otra función de S por lo que al derivar este producto hay que usar esa regla la regla de la derivada del producto entonces ponemos menos ponemos unos paréntesis y derivamos derivamos esto por la regla del producto para eso recordamos que empezamos derivando la primera función la derivada de S cuadrada es 2S y multiplicamos por la segunda función que es L luego va a ser más la primera función sin derivar multiplicado por la segunda función derivada o sea por L prima y luego hay que derivar X prima en 0 pero es una constante así que su derivada es 0 por lo que ya no aparece aquí ahora multiplicamos por el signo menos y nos queda esta expresión también hay que calcular la transformada de Laplace de T por X y eso lo hacemos con la misma fórmula es menos la derivada respecto de S de la transformada de X pero esto lo estamos representando como L así que lo ponemos aquí como L y la derivada respecto de S de L la ponemos como L prima para seguir usando la misma notación que acá arriba así que nos queda que la transformada de TX es menos L prima bueno sustituimos ahora aquí en la ecuación también hay que calcular esta transformada de Laplace y entonces nos queda esta expresión de aquí para T por X B prima pues nos queda esto de aquí estos dos términos aquí están luego la transformada de X prima es esta de acá arriba que es SL multiplicado por 2 queda más 2 SL y la transformada de T por X es esta que obtuvimos aquí menos L prima y la transformada de T se calcula con esta fórmula hay que recordar la transformada de T a la N es N factorial entre S a la N más 1 en nuestro caso N aquí sería 1 así que tendríamos 1 factorial entre S a la 1 más 1 pero 1 factorial es 1 y 1 más 1 es 2 por eso queda 1 sobre S al cuadrado bueno ahora de aquí podemos cancelar el menos 2 SL con el más 2 SL y vamos a despejar L prima entonces primero vamos a factorizar un signo menos de estos dos términos eso nos va a convenir factorizamos un signo menos y nos queda entonces el S cuadrada positivo aquí y el más 1 aquí y ahora este S cuadrada más 1 vamos a pasarlo dividiendo al lado derecho y entonces nos queda menos L prima igual a 1 sobre S cuadrada por S cuadrada más 1 y aquí vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en los dos vídeos anteriores para eso fue que dejamos el menos aquí factorizado porque aquí podemos usar esta fórmula que calculamos acá la transformada de Tx es igual a menos L prima entonces en lugar de poner menos L prima volvemos a poner transformada de Tx aquí y entonces nos queda esto la transformada de T por X es igual a 1 sobre S al cuadrado por S cuadrada más 1 ahora esta transformada de Laplace la pasamos como inversa al lado derecho y nos queda que Tx es igual a la inversa de 1 entre S cuadrada por S cuadrada más 1 ahora hay que calcular esta inversa de aquí esa inversa ya la calculé en un vídeo anteriormente en el vídeo 248 así que si quieren ver cómo se calcula los invito a que miren ese vídeo básicamente esta inversa se puede calcular ya sea separando en fracciones parciales o ya sea aplicando el teorema de la transformada de una integral pero el teorema para las inversas tendríamos que integrar dos veces la inversa de 1 sobre S cuadrada más 1 todo eso ya lo hemos visto en ejemplos anteriores por eso ya no lo hago en este vídeo así que si quieren ver cómo se hace miren el vídeo 248 el enlace a la lista completa lo pueden encontrar en la descripción de este vídeo bueno el resultado de esta inversa es entonces T menos el seno de T ahora esta T que está multiplicando la vamos a pasar dividiendo y nos queda entonces que X es igual a T menos el seno de T dividido entre T que también lo podemos expresar si hacemos la división T entre T es 1 y bueno es la otra si hay que dejarla como división menos seno de T sobre T este de aquí es finalmente el resultado de esta ecuación diferencial ahora les dejo a ustedes otro ejercicio calcular la solución de esta ecuación diferencial en la cual ahora no nos dan ninguna condición inicial al final verán que no es necesario tener ninguna condición inicial porque igual como hemos estado haciéndolo hasta ahora va a resultar que al derivar se van a cancelar las constantes bueno todo eso ya ustedes lo podrán ir comprobando simplemente tienen que seguir el mismo procedimiento de este vídeo los invito a que lo intenten y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios